Arca presenta la tercera edición de su mashup de periodismo. Un encuentro entre 15 jóvenes que tendrán la oportunidad de presentar sus crónicas ante reconocidos periodistas y figuras del cine documental de México y el mundo. Viernes 21 de octubre a partir de las 3 de la tarde. Entrada libre. Regístrate. Arca.tv